Es que la serie es muy arrecha. ¿Cuál serie es? Patria. Déjame grabar el primer... Sí, porque lo invitamos. Te la cuento toda porque es tan... Pero es como decirte... Big Little Lies. Ah, Big Little Lies. Así, de ese nivel de producción. Un nivel... Pero los actores son... Sobre todo dos mujeres que son las protagonistas. Son las dos... Son dos madres. Ok. La historia... Pero le interesa... Vamos, 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 vamos. Voy a hablar... Voy a hablar de Patria mejor. Cambiamos al programa. Habla un momento que no te escuches. Bueno, aquí estoy. Listo para hablar de Patria. ¿Qué Patria? Nada, mañana dice. ¿Vamos a hacer un programa sobre Patria? Sobre Patria. Action. Sean bienvenidos a un capítulo más de George al aire. Hoy le vamos a dedicar este capítulo. No es la inmigración venezolana. Es la fuga del cerebro. No sé. Perdón. ¿Se lo olvidó? ¿Se lo olvidó? Ah, no, pero esto es un vacilón. Ah, no, pero yo pensé que me has parado. Yo estoy en un proceso de armar una... No, perdón. No, no, pero esto es... O sea, me descubrieron el chiste. Estoy en el escenario. No, no, el carro se fue para abajo. No, no, ya paró el programa. No. ¿Ves cómo? Aquí, esto es así. No es sobre la inmigración venezolana, sino es, más allá de la inmigración venezolana, es la fuga del cerebro. Porque no es lo mismo ser un inmigrante que le echa todo el camión y le pone, así decimos en Venezuela, le echa ganas a la vida y surge y cría a sus hijos afuera y le pone empeño y hacen una vida próspera en otro país, que la fuga de cerebros. ¿Qué es la fuga de cerebros? Bueno, esas personas o esos personajes brillantes de los países que, obviamente, cuando viven en un país normal, en un país que tiene un tránsito bastante fluido, en donde se respeta la ley, donde se respeta la justicia, donde se respeta la democracia, pues hacen una vida y nunca piensan emigrar porque en sus países viven muy bien y siempre tienen una proyección increíble dentro de la industria o dentro de la farmacia o dentro de la medicina. Siempre en sus países logran tener una vida muy cómoda. Cuando esas personas o esas personas deciden irse de los países, por supuesto, quizás al principio les cueste un poco, pero al poco tiempo logran ubicarse en lugares increíbles en donde, en conversaciones, en casas, en reuniones, con amigos, te dicen, oye, ¿sabes el tipo este que descubrió la, no sé, la pega? Sí, bueno, te estás trabajando en la NASA y uno se queda como un venezolano en la NASA. Sí, el tipo ya tiene dos años en la NASA y desarrolló un nuevo sistema operativo que permite que la derecha de los bichos que vuelan logre, o sea, unas cosas que tú dices, no me lo puedo creer. Cuando un cerebrito, una mente brillante, un talento de ese tipo emigra de su país de origen, logran tener quizás aún mucho más repercusión o mayor alcance en sus proyectos personales, porque en estos países como Estados Unidos, Europa, Asia, le dan cabida a estas personas genios, y como digo, cuando digo genios es que, ay, no, es que el tipo, no, genios es porque son geniales a lo que se dedican, logran tener mucho más repercusión en la sociedad donde emigran, logran tener mucho más proyección, hacen que sus proyectos lleguen aún más lejos. Nosotros hemos experimentado en los últimos 20 años una inmigración muy fuerte del país. No es que esto ocurrió en el último año, esto tiene ya pasando mucho, mucho tiempo. En Venezuela, por no respetarse, pues, el sistema democrático, por decir algo, por el desastre que estamos viviendo como país, todos estos cerebritos han decidido emigrar a Panamá, a Chile, a Argentina, a Europa, a Asia, muchos de ellos son hijos de europeos y han decidido retornar de donde proceden sus familiares, muchos han tenido y han obtenido trabajos acá. Y hoy tengo una lista, traigo una lista muy interesante de esas personalidades que conforman los 5.4 millones de personas que han emigrado de Venezuela en estos últimos años. Obviamente, en los últimos años ha sido mucho más dramático porque ya no es el inmigrante que se va en un avión o pide una visa o se va a Canadá a vivir con un buen trabajo. Es el inmigrante que decide un día agarrar y arrancar en la carretera a caminar hasta que llega a Cúcuta y de Cúcuta agarra un autobús y llega a Bogotá y ahí ve que van a ser durante un tiempo y empiezan a trabajar o ver si se quedan en un país, en ese país o emigran a otro. Estoy tratando de buscar aquí una lista, efectivamente. Una lista que me dejaron aquí, vamos a ver si la encuentro. Aquí está. Algunos venezolanos que brillan en el mundo. El doctor René Sotelo, gran amigo de la casa, se le considera, son algunos, son muchísimos, muchísimos venezolanos. Él lo tuvimos ya en una cena a la carta, creo que fue el segundo capítulo. El segundo capítulo que grabamos, que lo grabamos en Casa de Loíza en Los Ángeles, estuvo el doctor René Sotelo, se le considera uno de los cirujanos más destacados en el mundo, con más de 2.300 operaciones en 22 países, experto en cirugía laparoscópica, un líder en la cirugía en Latinoamérica, y robótica. Se le considera un líder de la cirugía en Latinoamérica. Él es especialista, el doctor René Sotelo, porque además lo conozco tanto, que ya sé de qué va su trabajo, en manejar el robot. O sea, en la operación con el robot que te opera laparoscópicamente. Es decir, que ya no te abren como antes para sacarte, o sea, si te tienen que sacar un chorizo a la barriga, porque se te puso maluco, la apéndice, no sé qué cosa, la, 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 ¿cómo se llama? Cálculo. Cálculo, lo que sea. ¿Cómo se llama lo que le sacaron a mi mamá? Un mío. Un mío. Un mío. Este, lo de la barriga, ¿cómo se llama? La vesícula. La vesícula. Vesícula y cantidad de cosas. Sí. Además de eso, operan ahora, bueno, como operan ahora a la gente que le hace el bypass y la manga. Antes te abrían el barrigón en dos pedazos. Ahora eso son pum, 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 una cosita, unos huequitos chiquiticos y entonces entra la mano de un robot y todo lo hacen como por computadora, lo van viendo y el doctor René Sotelo es experto en ir allí, pam, y hacer la maravilla. Duele menos, molesta menos, la recuperación es mucho más rápida, las operaciones son mucho más exitosas, invades menos el cuerpo. Así que bueno, una mente brillante que hoy destaca su trabajo en la Universidad de California. Vive en Los Ángeles y bueno, sigue siendo maravillas y sigue siendo un referente de los médicos venezolanos. Francisco Arocha Sandoval es un profesor jubilado de la Universidad del Zulia, La Luz, que fue elegido para convertirse en el primer director de la recién inaugurada Facultad de Medicina de la Universidad Atacama en Chile. ¿Qué orgullo? ¿Qué orgullo? No sabía ese caso, pero es un gran orgullo. Los médicos venezolanos son grandes profesionales, son enormes profesionales. Los médicos siempre me agradecen porque yo digo estos comentarios, pero es que uno no puede decir menos de los médicos venezolanos porque son profesionales que se educan, primero, en muy buenas universidades en Venezuela, pero segundo, nosotros como un país en donde a veces no se le toma tanto caso a la educación, ellos no tienen todas las herramientas, por ejemplo, que posee de repente una universidad en los Estados Unidos, pero entonces aprenden a hacer de todo con poco. Entonces el médico venezolano solamente ya con oscultar a una persona, se dice oscultar, se dice palpar también, porque oscultar creo que es el corazón. El otro día me lo corrigió una doctora. Bueno, palpar, tocar, hacerle la clínica al paciente. Ya con hacer la clínica, ya el doctor tiene, doctor venezolano, examen médico, tiene gran noción de lo que pasa en el cuerpo de un paciente. Aquí te mandan a hacer un MRI. Ah, pero entonces es muy fácil. Son súper reconocidos en Chile, muy queridos y gracias, por supuesto, a toda la comunidad chilena por aceptar a nuestros médicos venezolanos dentro de su país. Tan hermoso, tan querido por mí, sobre todo, porque he gozado muchísimo en Chile. En las praderas chilenas. La directora de la orquesta venezolana Gladys Marley, Gladys Marley, Gladys Marley Badell, oriunda del estado Yaracuy, esa palabra nunca te la oí decir, oriunda del estado Yaracuy, fue una de las seis finalistas de la primera edición del concurso internacional La Maestra, promovido por la Filarmónica de París. Se alzó con el reconocimiento especial entregado por los músicos de la orquesta. Bueno, entonces se va a encontrar con Gustavo Udamel, que lo acaba de nombrar director de la orquesta de París. Se va a encontrar con él. Gran maestro venezolano, también de aquí se le aplaude. Querido por todos nosotros en esta casa. Me dispensan. Lilian Rincón, la venezolana detrás del desarrollo de Google Assistant. Wow. El Google Assistant está integrado a diferentes dispositivos electrónicos en el hogar para simplificar la vida de los usuarios. Y eso lo hizo una, repitan conmigo, venezolana. Y no era Miss, ni bailaba joropa, ni formaba parte del elenco protagónico de una novela, ni andaba en los mini pops. Esa muchacha es una gente, mira, que se quemó las pestañas, como dice mi país. Porque a lo mejor otros latinos dicen, ¿cómo es eso que más se las pestañas? La directora de Google México fue venezolana. La directora de Google México, sí. Aquí tenemos, ok. Estos son los ejemplos que me pusiste, ¿no? Son solo cuatro. ¿Qué pasó aquí? Y no, que agarró. Y no, que agarró. Gran talento, gran talento que se desarrolla hoy. Con muchas habilidades ocultas. Con mucha habilidad. Eso. No, pero volviendo al tema, los venezolanos talentosos, eso en la música se le dice virtuosos, son virtuosos. Estos venezolanos, a mí me encanta esa palabra, es un gran virtuoso. Estos venezolanos virtuosos en las artes, en las matemáticas, en el deporte, porque ¿cuántos deportistas no hay fuera de nuestro país? En el caso, por ejemplo, de Gustavo, que lo nombré Gustavo Udamel, no es que Gustavo haya emigrado por el tema venezolano. Gustavo siempre estuvo fuera del país desde que empezó su carrera, porque su carrera se abrió las puertas en el mundo entero. Pero los que han emigrado, que es el tema que ocupa hoy el programa, también han encontrado una gran plataforma fuera del país, porque estos países de primer mundo o en vías de desarrollo, como por ejemplo Chile, tienen la habilidad de tomar estos talentos y darle un lugar de trabajo donde... Exactamente. La industria petrolera que se desarrolló en Colombia, por ejemplo, que se llevaron a todos esos venezolanos para trabajar en la industria petrolera de Colombia. Todos los que viven en Houston, todos son los que viven en Canadá. Es increíble. El otro día estaba hablando con una amiga doctora que me decía que su hijo fue psicólogo y fue escogido en un programa en Canadá increíble que le da clases, o sea, le da instrucciones psicológicas a los niños de los colegios. Está un programa maravilloso canadiense, venezolano, el hijo de ella, criado y estudiado en Venezuela. O sea, el talento venezolano hoy se erige como uno de los favoritos en esta nueva inmigración, porque nosotros nunca habíamos vivido esto. Más bien los venezolanos de la gran mariscal de Ayacucho, que fue un programa en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. No sé. Pero bueno, en el gobierno democrático, para no buscar ni nunca hacer otras cosas, jugando la guía aquí. Era un plan en donde los estudiantes podían hacer pregrado o posgrado en otros países. Entonces la gente se venía a Estados Unidos, se iba a Europa, se iba a París, se iba a Inglaterra a hacer sus posgrados y era maravilloso. Y de ese programa nacieron muchos niños venezolanos en el exterior, que uno decía, Juancito es inglés. Atrevido. Todos regresaban a Venezuela. ¿Y por qué regresaban? Porque Venezuela era como hoy un Chile. Venezuela era como hoy lo que es Chile. Era un país en vía muy cerca de estar en esta etapa de desarrollo. Era un país que iba hacia el mundo industrializado. Era un país donde había una industria muy importante. El petróleo realmente le inyectaba dinero al país. Y éramos como un Chile sin el año pasado, que fue lo que hubo en Chile. Todos esos saqueos y todas esas cosas. Éramos un país, o sea, a finales de los años 70. Bueno, decir, los 70 y los 80 fueron increíbles hasta el 88. Porque en el 89 vino el Caracazo. Fueron 20 años de gran estabilidad en Venezuela. En los 90 ya empezó, pero no nos dábamos cuenta. Ya empezó el declive. Sí, pero estaba bien. Estaba bien, pero claro, porque había mucho dinero. Pero empezó el declive. Y en el 92, el primer golpe. Y en el 94, segundo golpe. Y en el 98, rodamos. Y aquí estamos. Gran talento venezolano en el primer estudio. Estudio número uno, haciendo George al aire. Pero este problema, a este estudio lo podemos tener en las Mercedes. Dime que no. O por lo menos un centro de origen. Que es más barato. Que es más barato que las Mercedes. O Benevisión. No, creo. No creo. No soy yo plantilla Benevisión para nada. No me siento yo nunca. Radio Caracas, sí. Yo siempre fui mucho más Radio Caracas. Benevisión, tú eras más el tigrito. Y te robaron el carro y seguiste insistiendo allí. Sí, 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 sí. Hoy tenemos de invitado tres talentos venezolanos que hoy pues tienen carreras increíbles fuera de nuestro país. Y te voy a decir una cosa. Se lo digo a todos ustedes. Hemos decidido hacer este programa porque, oye, no es fácil emigrar. No es para todo el mundo. Uno ve que hay tanta gente que le cuesta tanto arrancar fuera de Venezuela. Y es el tema de que extraño. Y mi familia. Y desde mi casa. Y hay gente que se lleva su pasado colgado en la espalda. Entonces empiezan y que es que yo era en Venezuela. Es que yo era. Es que yo era. No se quitan nunca el saco. Ese saco de presidente que tenían o de gerente o de administrador. O sea, no se lo terminan de quitar y de entender que cuando uno emigra del país, uno empieza de cero. Cuando tú emigras de tu país, sea Venezuela, sea cualquier país latinoamericano, sea lo que sea. O sea, un americano que se vaya mañana a vir a Asia no puede llegar diciéndole a los asiáticos. Es que yo en Estados Unidos era. Bueno, allá eras. Aquí no. Hay que empezar. Y no es empezar de cero. Es empezar a recorrer un camino diferente. En un país diferente, con nuevas normas, con otro tipo de personas alrededor. O sea, entendiendo un poco el lenguaje de esa gente. Y entonces allí es que tú demuestras lo que tú sabes, lo que traes en tu background, lo que tú traes contigo, tu educación, tu talento y tu sagacidad para poder salir adelante. Ahí es donde se demuestra quién es bueno y quién no. Porque también pasa que en Venezuela había cosas muy fáciles para muchos, lo que llaman la zona de confort. Porque entonces tenías todo listo, porque entonces tenías mucho contacto, porque hiciste amigos de toda la vida, porque tenías el contacto de él, porque llamabas a fulanito, porque te alzabas el teléfono y te ayudaban con tal cosa. Cuando uno sale del país, realmente es que tú pules ese cuero. Porque te das cuenta que estás tú contigo. Eso es así. O sea, estás tú contigo mismo contra el mundo, no contra el mundo, pero con un mundo que no te conoce. No tienes a quién llamar. No tienes a alzar el teléfono con quién. Cuando yo llegué aquí hace 10 años, primero yo no conocía a nadie, menos en la industria del entretenimiento. Y empecé de cero. De cero no, porque es lo que les digo anteriormente. Uno trae algo en el buche. Uno trae algo consigo. Entonces ya tienes como que voy a entrar por aquí porque ya esto lo hice en mi país. Pero fuera del país es que realmente demuestras de qué estás hecho tú y si puedes continuar haciendo tú. Porque hay mucha gente que te dice, no, a ver, es que yo no puedo emigrar. ¿Pero por qué? Bueno, porque lo vemos todos, amigos, familiares. Dicen, yo no puedo emigrar. ¿Por qué? Porque yo no. No, no me voy. No, no quiero. No quiero enfrentarme a lo nuevo. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer yo? Es lo que te dicen todos. ¿Qué voy a hacer yo allá? ¿Pero qué voy a hacer yo allá? ¿Pero qué voy a hacer yo allá? Entonces hoy tenemos a tres inmigrantes que no lo pensaron. Bueno, eso se lo vamos a preguntar. Y hoy están viviendo su sueño porque están haciendo cosas maravillosas, desarrollando ideas y trabajos increíbles. Vamos a tener, vamos a ver, quiero leer cómo es. Vamos a tener hoy acá a Miguel Quiñones o Quinones. Quiñones Mateus, graduado de biólogo en la UCB, completó PH en biología molecular en la Universidad Autónoma de Madrid y completó un posgrado de virología molecular en la sede de Western Reserve University. Ese es uno de nuestros invitamientos. Esto es una gente de cara hasta la boca. O sea, esa gente sabe multiplicar y dividir. Evelyn Miralles, estudió ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad de Houston, comenzó a diseñar computadoras, en el 90 se lo dio en la Universidad de Lamar en gráficas de computación, en el 92 en la Universidad de Houston, Clear Lake en informática y también haría un posgrado en ciencia espacial en la Universidad de Harvard. Su trabajo se utiliza para entrenar a los astronautas en la actividad extravehicular. ¡Cállate la boca! Y el tercero es Irene Bosch, bióloga venezolana egresada de la Universidad Central de Venezuela con dos doctorados en la Universidad de Harvard de Biología Molecular y de Medicina Tropical. En el 18, Bosch fundó, junto con un grupo de científicos, otros profesores de la Universidad de Harvard y una compañía dedicada a hacer exámenes rápidos para detectar enfermedades infecciosas. Para el 2020, el grupo creó una prueba rápida diagnóstico de enfermedades con virus dirigida a ayudar a contener el contagio de COVID. Es decir, que hay una venezolana en el proceso de desarrollo de la prueba PCR. Y ella se llama Irene Bosch y la vamos a tener ahora aquí. Así que imagínense lo que vamos a poder preguntarle a todos estos cerebros venezolanos que han hecho tantas cosas que quizás usted usa o usted ha oído y no sabía que detrás de ese desarrollo, de ese trabajo y de ese resultado había un talento venezolano brillando en otro país. No me da miedo, porque ellos saben que yo tengo ciertas mil limitaciones y que uno va a... ¿Que no te pongan a dividir? No, yo dividir con dos cifras no, con una. ¿Tú sabes? Cuando te ponían a dividir que uno... Y ahora es, no sé qué va, entre 24 y uno. No, profesora, pero nosotros estábamos hasta la una cifra. Dos no. Dos no porque es más complicado. Hoy nos acompañan grandes patrocinantes que también son ejemplos de venezolanos que luchan, trabajan y triunfan fuera de nuestras fronteras. Saúdeh Toyota y Saúdeh Kia, Diplomático, Humboldt International University, Firlois, Lilibet Morón, Realty Property, JD Restaurations, Miyako Japanese Restaurant, Neo Construction Group, Coco Mercado y Ozon Therapy. Con ellos, hacemos la primera pausa de este rompecabezas que traté de armar acá para introducirles estos talentos y ya venimos con nuestra primera entrevista. Si estás buscando tu primer carro, un carro nuevo o ese carro que te quieres dar el gustico porque sabes que te lo mereces, te recomiendo a mi gente de Saúdeh, una familia que ha crecido orgánicamente en el sur de la Florida y son referencia en el tema automovilístico. Saúdeh Toyota y Saúdeh Kia manejan las dos marcas más reconocidas en los Estados Unidos, así que tienes que simplemente entrar en su página web www.saudehtoyota.com o www.saudehkia.com y te ponen el carro en la puerta de tu casa. Lo pruebas y si no te gusta, lo devuelves como un blue jean. Y si te gusta, te lo queda y te lo disfruta como que te quede bien apretadito. Así que disfruta de nuestras ofertas, de todo lo que puedes conseguir a través del online, pero hazlo ya, www.saudehtoyota.com, www.saudehkia.com y echa tus sueños a rodar. Ron Diplomático está aquí en el aire, en el show y en cualquier lugar donde voy porque Ron Diplomático nos caracteriza en el mundo. El mejor Ron venezolano, el más premiado del planeta al alcance de usted porque usted va para cualquier país, un regalo. Usted quiere impresionar a una gente, un pechugo, una pechuga. Nosotros somos los poseedores del mejor Ron. Taggeanos en todas nuestras redes, arroba Diplomático Ron y por supuesto hashtag HowIdiplo para que reposteen esa fotografía y podamos celebrar en grande con Ron Diplomático.